¡Qué cansancio! ¿Qué dices? Como si hubieras trabajado mucho. Escúchenme. No volveré a trabajar en el campo de té mientras se esté ayunando. ¡Que les quede claro! Yo no volveré al campo nunca más. Me duelen demasiado los pies. Como si tú hubieras hecho el trabajo. Lo hicieron mis muchachos. ¿Cómo que lo hicieron sus muchachos? Suegra Murat y yo trabajamos todo el día sin parar. ¿Qué más quieren? Toda mi vida no había trabajado tanto. ¡Cállate! Deja de hablar. Entra y prepara la cena. ¡Muévete! ¡Qué mal agradecida! Hablas demasiado. Entra. ¿Qué pasa aquí? ¿Acaso tenemos otro caso de familia felizmente casada o qué? También secuestraste a una mujer con su hijo. Papá. ¿Qué hace ella en nuestra casa? No quiero a esa mujer como cuñada. Es un peligro. ¿Podrían callarse? ¡No, no puedo! ¡Me va a explotar la cabeza! ¡Ustedes van a matarme! ¡Fatih, ella es peor que Asiye! ¡Basta! No la comparen conmigo. Pero sin duda mi suegra tiene razón. Esta chica no es digna de nosotros, Fatih. ¡Ya basta! Yo no he secuestrado a la mujer y a la hija de nadie. Tahir trajo a Beragia, su hermana, como invitadas a nuestra casa. ¡Uy, qué alivio! Casi me da un ataque. ¡Asiye! ¿Dónde te habías metido? No me digas que secuestraste a esta mujer. Asiye trae mi arma ahora mismo. ¡Juro que te dispararé! Explícale. Espera, cariño. ¿Qué? Cálmate, por favor. No. Grites. Eso le va a hacer mal a tu salud. Tahir la trajo como invitada. Así que compórtate. ¿Sí? Es nuestra invitada. Nuestra invitada. Sí, hermana. Bueno, cuando la vi pensé que... Tahir no la secuestró. Eso es bueno. Lo siento mucho, discúlpame. Papito. Oh, mi muñeca. Dame un beso. Oh, hola, Gigi. ¿Sabes qué? Shailana es sorda, papá. Me oye. André. Oye. Bien. Vale. Y me oye. No, no. No. No, no. 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 Gracias por ver el video.